¿Qué es lo que diría del negro? Lo primero que diría del negro es que me une una relación por un lado afectiva y por otro lado profesional, como dibujante, como colega, como de alguna manera discípulo del negro. El lado afectivo tiene que ver con mi historia, el negro Fontana de Rosa era íntimo amigo de mi viejo con lo cual desde muy chiquitito lo vi en casa o en su casa porque cuando íbamos a Rosario lo visitábamos cuando él venía a Buenos Aires nos visitaba, vacacionábamos juntas las familias así que era como una suerte de tío del interior he contado en muchas ocasiones como nos entregábamos a los combates en la cama mis hermanos y yo contra él en épocas de titanes en el ring y esas cosas y después él eso lo escribió en algún prólogo de un libro mío y después por el lado profesional toda la admiración que más tarde empecé a sentir por él como profesional, como dibujante, como escritor, un poquito más tarde también así que bueno, es una relación entrañable, es un tipo al que quiero y admiro y extraño un montón a negro Fontana de Rosa lo conocí en diciembre de 1957 cuando íbamos a rendir el examen de ingreso a la Escuela Industrial Superior hoy se llama Politécnico, todos lo conocen como Politécnico allí estaba él esperando en el aula donde nos iban a examinar afortunadamente terminamos los dos entrando en esa escuela y compartimos el mismo curso durante tres años enero Fontana de Rosa era una fuente inagotable de sonrisas para todos nosotros sobre todo los que comulgábamos con algunas cosas que a él le interesaban por ejemplo, Central, Rosario Central del cual éramos hinchas comentábamos las hazañas de Menotti, de Gitanos Juárez, de Castro de todos esos jugadores de esa época de los hermanos Rodríguez, Antonio y Francisco Rodríguez, brasileños que también jugaron en Central siempre los comentarios de él eran atinados pero siempre con un rasgo de humor que se nos hacía por lo menos por lo menos sonreír a todos a eso se agregó otra pasión la pasión de esperar una revista que salía creo que semanalmente la revista era Hora Cero la mayoría de los guiones estaban escritos por Oesterhead y el dibujante estrella era Hugo Pratt dibujaba mucho en los costados, en los bordes de las láminas de dibujo técnico porque sus padres como entendieron que a él le gustaba el dibujo le dijeron tiene que ir a la industrial que hay mucho dibujo pero el dibujo de ahí era un dibujo técnico a él no le interesaba lo más mínimo por supuesto que él dibujaba con la regla T y la escuadra el recuadro de la lámina del pupitre y no ponía nada adentro dibujaba en todos los bordes hacia afuera soldados japoneses soldados norteamericanos, alemanes con los cascos característicos y demás fue una época muy muy divertida él solamente aguantó ahí tres años pero seguimos siendo muy amigos hasta los últimos días la verdad que el negro Fonda la Rosa en esta época de pandemia, de virus se hubiera hecho un festival carioca con todo esto lo extrañamos mucho, muchísimo el negro me abrió un montón de puertas un montón de... me presentó, era como una especie de manager un padrino mío él me presentaba donde podía un tipo muy generoso conmigo y lo extraño en este momento para compartir cosas a otro nivel la verdad que se siente mucho eso pero le debo un montón y lo quise y lo quiero y lo extraño así que me mando un beso muy grande y bueno, te quiero mucho negro bueno, en el año 1994-95 yo estaba estudiando arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario y quería ser historietista quería ser ilustrador arquitectura era algo que todavía no sentía mucho en la piel así que un día junté valor y lo llamo al negro Fondada Rosa lo busqué en el teléfono de la guía o sea, era el primer Roberto Fondada Rosa el primero y único que aparecía en guía así que con mucho temor lo llamo y cuando, bueno, me contesta él a los 5 segundos ya me estaba invitando a tomar un café para mostrarle lo que yo hacía y a los 2-3 días nos juntamos en el ver la sede fue una experiencia única con un tipo inolvidable un maestro con todas las letras porque no solamente te enseñaba sobre el oficio sino te enseñaba códigos y vida así que, bueno ese ritual en la sede se repitió durante bastante tiempo y mi homenaje mi homenaje y mi recuerdo permanente para un tipo que realmente se preocupaba por además de ser un gran profesional y hacer su trabajo magnífico se preocupaba por darle chance a los nuevos artistas y a los artistas emergentes gracias Roberto cada vez que se acerca el día del amigo cada vez que se acerca el día de su desaparición física lo seguimos teniendo y evocando con muchísimo ganas y yo que compartí tantos años de fútbol con el vecino de platea gritando los goles sufriendo con las derrotas alegrando o no con las buenas jugadas me grito me grito querido nuevamente te tenemos presente suerte no nos resulta muy fácil porque tenemos que hablar de cosas que que le interesen también a a la gente porque si fuera por por lo que uno puede hablar de él sería más fácil me haría uno de los del cariño el sentimiento que uno tiene por él que se lo ganó a través de de la convivencia que hemos tenido pero bueno también uno sabe que la gente quiere saber otra cosa de él el negro no era un tipo que llamaba la atención que nunca hablaba mal de nadie y y era muy simple no hablaba lo que no le gustaba entonces este cuando hacía que un comentario era sobre alguien al que él admiraba al que le interesaba por algo positivo eso hace un tipo hace un tipo de una madera una buena persona soy Horacio Vargas y en algún momento fui el biógrafo oficial del negro Fontana Rosa inesperadamente quiero aclararlo tengo una imagen de él más que imagen una imagen fotográfica para ser precisos que es el día que le entregan en el en el centro cultural Fontana Rosa en el centro cultural Bernardino Rivadavia perdón la declaración de ciudadano ilustre de la ciudad y estaba el negro con su un atuendo común de un muchacho de barrio y estaba Franco su hijo chiquito chico chico de 10 años tal vez y la escena es la siguiente caballero le da el título honorífico de ciudadano ilustre de la ciudad rosario el negro se ríe porque todos están comentando algo que está pasando ahí en el centro cultural y el negro lo que hace es tomar el diploma oficial ilustre y se lo da a Franco y Franco chiquito lo que hace es jugar con ese título honorífico y todos se ríen y me parece que eso es una síntesis de lo que fue el negro conocí a Roberto Fontana Rosa en 1969 hace mucho tiempo en una revista legendaria que se llamó Boom y donde él publicó el primero de sus chistes de su larga carrera como dibujante y humorista de graje allí empezó a escribir también un suplemento de humor donde dio la primera pauta del talento que iba a tener como narrador como gran cuentista excepcional cuentista y como novelista y ahí empezamos una amistad que duró más de 50 años una amistad hecha de muchos silencios y muchos encuentros muchas confesiones mucho intercambio de ideas y de sueños que duraron una amistad que duró prácticamente hasta su muerte compartimos muchas cosas muchos hermosos momentos y las puso muchas veces en el centro cultural que yo dirigí tanto tiempo y bueno y en este momento en que se lo recuerda y se recuerda el día del amigo los que fuimos sus amigos que también fuimos sus admiradores lo recordamos con afecto era un ser humano sensible generoso querible generoso con los colegas y con quienes empezaban a intentar ingresar en ese terreno tan difícil ese terreno de la historieta del dibujo y del humor gráfico así que en el día del amigo los que fuimos tus amigos y los que te quisimos tanto bueno recordarte siendo que sos uno de los rosarinos más queridos y más valiosos un abrazo todavía un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video